Gracias a este Instituto Sinchi que nos hizo un gran favor de sembrar esas diferentes semillas del monte como para organizar y fortalecer para el futuro de nuestros hijos mismos. Por eso yo le agradezco mucho a este Instituto Sinchi por esta planta que nos vemos por acá. Por eso yo le agradecería a nuestros hijos y para el futuro de nosotros también y agradezco muchísimo.